Ah, para los que comen por primera vez esto, tengan cuidado. Peligro de asfixia. Tenga cuidado. Mucho cuidado. Pero mucho. Demasiado. Hostia. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, soy Ferdin, desde Buename México. Este, como saben, hace tiempo que aún no me veían, ahorita me encuentro aquí en Walmart. Hace rato, bueno, no, hace rato. Ayer vi que tenían, que habían llegado las secuestras mini de Hasbro. Y pues, quiero buscarlas. Y pues ya saben sobre cuál voy exactamente. No sé si la voy a encontrar. No, no está por aquí. Ah, pues te bajo en Walmart. Pero no te bajo aquí, te bajo en el Cedis. Esto solamente es una tienda. El Cedis es enorme. ¡Veamos! Le busquemos a Hasbro. Pinchas y Fenday, viste, odio. Ah, no. Los artículos deportivos. Muñecas. Hostia. No, no, no. Si, si, si. No, no, no. Sí, no, no. Dime que sí, dime que sí. No, no. Puta madre. Ah, 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 ah. Es aquí, es aquí. Fros grande es aquí. Come with me. Ah, fuck. ¿Inde puedo simplemente hacer este? Ah, it's so... Ah, ah. Ah, es tu. Es mi, es mi, es mi. S cultural, es tu. Es mi, es mi. Oh damn Here's Twilight Oh! Recuerdo que ayer pusia esto Con el maldito conejo amargado Oh no se si llevarme una o dos Yo opino el público Me llevo una Me llevo dos No lo se Pinche Stephen Davis Te odio Me quieres obligar a que compre todas Pero no Yo vengo principalmente por ella Pero esta tambien sale chida wey Me vamos a regalar No se Me ganas de comprar a la vaquerita Jessy Jessy Nada solo es para Coco Pero Eh no se exactamente si comprar una mas Porque esta es la que mas me interesa ¿Donde esta Woody? No esta Woody Jessy Where are you? Ok Este Ya llegue a la casa Este Hace un camino de la fregada Ahorita venia en el taxi Y la idea se sentia caliente Y la idea se sentia caliente Pero pues ya llegue Y quedo Vamos a abrir esta costa hermosa que ven aqui Y Se ve tan bonita Ah pues no hayan visto mi cuarto Es mi cuarto Este Bueno ahorita abri la ventana y entero mis dos gatos Dos de seis gatos que tengo Como ven esta Starlight Esta ven los de Me que buena Galaxy Girls Esta mi Peliche de Floreshade No me acuerdo que me regaló un amigo Y Mi santuario En si el cuarto es el santuario Brony Casi Y ahi puse el dibujo que hice hace tiempo De Niose con Floreshade Ah Y mi katana La gran y poderosa Hattori Hanzo Ah Ah Vamos a proceres de hacer Como le dicen Unboxing Vamos a hacer Unboxing Como Unboxing Parecen pendejos haciendo eso Unboxing 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 Más pendejo parecido por estar esos imitandos pinches pendejos Esos hijos de su pinche puta verga con el año que le prosa madre Wey Ve lo que me hacen decir Bicho huele pendejo Unboxing 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 Las poses Ay se borrasó Las poses requieren soporte manual Las poses requieren un apoyo de manos No me gusta mucho el portugués Como ves aquí es Floreshade Vamos a ir Ah Para los que comen por primera vez esto tengan cuidado Peligro de asfixia Tenga cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Pero mucho Demasiado Ostia Y nos vemos aquí que Tiene el logo de Questia Girls Este Plasificado Quería también comprar a Pinky pero Tengo el dinero Pero no lo voy a hacer tanto ahorita Porque ahorita estoy guardando para Una computadora y para la facultad No sé que son imágenes de Es película De la primera de Questia Girls Aquí Ah Esa carita Ah Esa carita Es cuando Sunset Shimmer la está regañando Ah en serio Le agradezco a Sunset por esa escena Nunca Ah Aquí también es cuando Está hablando con Twilight Estas Estas cuatro escenas son de la primer película Y como ves aquí Es una Esa Una figura articulada Ostia Quiero abrirla ¿Dónde están las tijeras? Cabrón viste mis tijeras Pinche gato está bien dormido Viste gato dormido Viste bien dormido Tijeras 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 A ver Ven a por ahí no Tijeras Tijeras No tijeras ¿Dónde estarán las tijeras? ¿Dónde estarán las tijeras? Oigan tú Pinche gato pulero De asustarme cabrón Jajajaja ¿Qué chido moviste eh? Ay Ay mira su lujer Ay se muerde Bueno Tenemos que proceder al El El moba no? Creo Ah no 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 algo afluerse a ella, esa de peluche, esa que más amo, te quiero a ver, vamos a ver, soy tan pobre que no tengo tijeras, genial ¿por qué no compro unas bonitas tijeras ahorita para la ocasión? ay si, pero el niño tenía mucho calor y se vino a la casa porque se estaba muriendo de la puta ser bueno, en lo que estoy abriendo de esto quiero mandarle saludos al canal de Sr.Cococomel que ya llegó a sus más de mil suscriptores de hecho vi que le iban a hacer una entrevista ¿algo nomen? ¿también hacen a mi una cabrones? no mamen, bueno, obvio, no he estado subiendo videos, creo que por eso mismo él se la merece más, porque él ha estado, ah, él es, yo me atreve, porque él ha estado subiendo muchos videos últimamente ok, este, ¿sabes que te queremos Coco? esperamos que estés bien y felicidades por tus más de mil suscriptores oh dios es casi 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 la lucha ok oh dios, oh dios a que olé ah, olé nuevo a plástico nuevo vemos que está muy bien detallada creo que es algo primero que le hace caso Hasbro a los Bronies figuras coleccionables vemos que está amargada con unos sujetadores vemos que, ok, me gustaron los detalles del pelo sigue muy bien ok, vamos a librarle de su presión de de pelésico siii, ¿qué está? O sea, esta, jajaja, está con 9, ok, ya estoy enfocando todo, a ver, tengo que hacerle aquí un momento para que enfoque bien, oh dios, esa es la hermosa, ahora ya tenemos aquí a Fleurshane, a ver si no fuese a girls, como notaron en la parte anterior de este video, hace unos cuantos segundos atrás, tenia unos hoyos en los pies, lo cual significa que necesita una base, pero si logran hallar bien una buena posicion, se puede parar por si sola, este, el vestido que tiene aquí es este, viene con un broche atras, como si se nos encantaron los detalles de esta plataforma, vamos a ver para la shower board, bien, pues como sabrán, este es un muy buen articulo, espero comprar más adelante, este, no me arrepiento haber gastado ese dinero, al contrario, nunca pensé hallarla a esta, yo iba a comprar la botella, a la que venía así como que, a ver si un pillamada, pero que mejor que vendría hasta, a ver si que más quería, bueno, por la parte ha sido todo, si les gustó este video, no olviden darle like, y suscribirse también a mi canal, y comentar este, que les gustó de este video y que no, espero seguir más aquí en YouTube, este, a pesar de que ahorita no tengo computadora, no tengo editor de video, y no tengo nada ahorita para, para hacer eso, más que este teléfono con el que estoy grabando, igual, espero echarse como para mayo, tener este, ya el, un buen equipo para seguir continuando con, espero seguir teniendo, espero, espero, espero tener un buen equipo para continuar con mi edición de videos, y así seguir complaciéndoles a ustedes que son en el público, los fans de Winona, México. De pronto es todo, soy Fernix, y hasta el próximo video.